El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 1,671 nuevos casos de COVID-19 y notificó 28 fallecimientos, 8 de los cuales se produjeron en la pasada jornada hasta las 6 de la tarde del miércoles. Susan Castaño nos presenta el informe. La última vez que se notificó el deceso de 28 personas por coronavirus en el país fue el 21 de agosto, correspondiente al boletín epidemiológico 155. Con los 28 fallecidos reportados este jueves, suman 59 en los primeros tres días de febrero para un total de 2,747 defunciones a la fecha, para una tasa de mortalidad de 1.25%. 1,671 nuevos casos fueron reportados durante esta jornada para una tasa de positividad diaria de un 20.30%, con mayor incidencia en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Mientras que las muestras procesadas volvieron a establecer un récord, sobrepasando las 13.000 en menos de 24 horas. En lo que respecta a ocupación hospitalaria, las camas COVID-19 registran un ligero incremento, mientras que las UCI ventiladores al corte del boletín 322 presentan un descenso. Susan Castaño se ve en...